Al atardecer Van los aguadores Cantando tonadas De su inspiración Suburrante el paso que lo va acercando Al vegano rancho que es su adoración Suburrante el paso que lo va acercando Al vegano rancho que es su adoración Solo uno entre todos La vida muy triste Y no apura el paso Para no escuchar Aquella tonada que sonó un lamento Porque su morena lo acaba de echar Aquella tonada que sonó un lamento Porque su morena lo acaba de echar Y no apura el paso Lo le lo le lo le lo Lo le lo le lo le lo Lo le lo le lo le lo Camina burro burro Yo no voy pa'l rancho Yo quiero beber Porque mi morena ya se me fue Yo no voy pa'l rancho Yo quiero beber Porque mi morena ya se me fue Yo no voy pa'l rancho Yo quiero beber Yo no voy pa'l rancho Yo no voy pa'l rancho Yo no voy pa'l rancho